¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos de nuevo a Acidization 6 en un nuevo vídeo de Rusia donde ya estamos empezando a pillar a todas las IAs en varios sentidos, es decir, no estamos atrás tecnológicamente, según esto sí, pero realmente si venimos aquí yo estoy seguro que lo tenemos bastante bien. Mira, de hecho, este tiene 31 tecnologías investigadas y produce 141 por turno, mientras que nosotros tenemos 28 tecnologías investigadas y producimos 148 por turno, es decir, estamos muy a la par con estas IAs y de hecho hemos adelantado a estas otras, que tampoco es que sean muy atrás, pero bueno, al menos estamos a la par y pues producimos más turismo que nadie, con lo cual en teoría estamos avanzando bastante bien hacia una victoria turística. Vale, entonces, ¿qué vamos a investigar ahora? Pues vamos a intentar descubrir la imprenta y la astronomía, de hecho primero la astronomía y luego la imprenta para intentar construir estas dos maravillas que dan espacios de política diplomática y de política comodín. Y pues nada, vamos a continuar con nuestras cositas, por ejemplo, sacrificando caballero. Bueno, en teoría esto nos debería asegurar el ganar esto. Yo por si acaso voy a poner aquí a este arquero y a muy malas, si vemos que perdemos en el último momento, lo mejoramos a ballestero y lo sacrificamos también, pero me lo quiero ahorrar si no es necesario. Vale, tenemos aquí un ballestero, podemos eliminar esta unidad, con este vamos a mejorar este bosque de aquí arriba en una serradero. En un turno empezaremos a comprar distritos en esta zona porque en teoría tenemos el bonus de bombardeos culturales y con este divino habíamos dicho que nos queríamos poner en este bosque para provocar un incendio en toda esta zona. Así que vamos a ir. Ah, y espero que no se me muera este constructor. Vamos a guardarlo viendo que sea caso. Vale, pues bueno, seguimos mejorando casillas. Y con este teníamos que eliminar esto y eliminar otro bosque más. Vamos a tener que avanzar también bastante rápido hacia el... ¿dónde está? Aquí. Para poder volver a construir los bosques. Y para eso, pues vamos a necesitar producir muchísimas más culturas. Porque nos faltan un montón de principios muy caros por aquí abajo. Vale. Vale, se expande el incendio forestal. Eso está muy pero muy bien. Además tenemos una ventisca porque ya teníamos suficiente. Madre mía. Vale, atacamos este mosquetero con los dos corceles. Y vamos a hablar dos de principios. Vamos a intentar este, lo que no vamos a conseguir. No vamos a conseguir un gran mercader. Es imposible. No estamos generando puntos. De lo que sí generamos puntos es de grandes escritores y artistas. Pero Grecia, muy malditos, generan más que nosotros. Ah, no. Nosotros generamos ya más que ellos. Pero pues muy poquito. Y sí generamos más sol de gran músico. Y gran científico estamos más o menos a la par con el resto. Bueno. Lo he dicho. Vamos a dejar este arquero aquí. A este aquí durmiendo. Y en teoría en cinco turnos habremos ganado la placar a los dioses porque duro muchísimo que me ganen tal como está el asunto. Vale. Entonces, este constructor. ¿Qué hacemos con él? Pues... Una cabeza colosada aquí, además. Pero creo que me lo voy a guardar. Y vamos a empezar a comprar distritos con este hombre. Por ejemplo, aquí compramos esto y automáticamente tenemos estas dos casillas. Lo malo que hemos perdido población por hacer aquí el incendio. Pero vamos a comprar el acueducto y robamos también esta casilla. De hecho, a ver, podría robar también esta, pero creo que tampoco es tan tan necesario. Ya vamos bastante bien tal como estamos. No creo que haga falta robarle más. No, yo creo que no. Entonces... Bueno, quitamos ya este pin. Y este gobernador, ¿dónde lo pongo? Lo puedo dejar aquí sin problema. O incluso lo podría llevar a esta de aquí abajo para comprarle distritos también. Vamos a tener que empezar a comprar más colonos. Y creo que los vamos a comprar aquí. Vale. ¿Tú qué? Pues te vas a esperar. Aquí. Tú te vas ahí. Aquí atrás. Y te vas a curar. Y el ballestero ven. Vale. Eliminamos este bosque. En 11 turnos habremos costudado de perderles al basilio. Y nos hemos quedado sin bosques que eliminar, porque este no lo quiere eliminar, evidentemente. Vale. ¡Uh! Han colonizado zona de Tundra también. Vale. Vamos a mejorar este salitre, que nos dará aquí un poquito de producción. Y vamos a comprar también un constructor en esta zona, porque tenemos otro salitre aquí en este desierto. Tenemos más granjas que construir en esta zona. Entonces, creo que vale la pena. Y aquí hemos construido un gran baño para nada, porque no está habiendo subidas de río. Pero... Vamos, ni una. No. No, no tiene una guerra conjunta con nadie. Vale. El incendio forestal se sigue propagando. Muy bien. Esta ciudad ha crecido un poquito, así que vamos a comprar un colono. Muy bien, no estoy trabajando aquí fuera. Pero es que ahora tenemos muchas casillas buenas para trabajar en esta ciudad. Así que un colono nos va a venir muy bien. Lo malo, que tenemos que investigar qué hay más hacia allí. Por lo pronto, aquí parece que hay un bócal. Y aquí otro. No me parece una zona muy buena por la cual colonizar. Pero bueno, vamos a intentar descubrir qué hay por aquí. Que seguro que hay algún buen sitio para alguna ciudad. Vale. En Yaroslav podríamos construir esto. ¿Qué tiene esto? El extradicente de un distrito de acueducto de esta ciudad. Vale. Vale, 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 vale. Ya. Pues no está mal en realidad. Lo podemos construir... Contando que todas estas zonas industriales son más o menos lo mismo. Y que este teatro me... Si construimos el Angkor Wat aquí... Que de todas formas era una casilla que está en peligro por un volcán... Pues nos permite construir un teatro aquí abajo. Vamos por aquí. Un teatro. Que de hecho es lo siguiente que empezaremos a construir en esta zona. Y ya tenemos un espía. Que vamos a mandarlo a la ciudad de... A ver quién tiene más dinero... Yo creo que este era alguno de los que producía más dinero. Así que Felipe... Sintiéndolo mucho, sé dónde está tu capital o no. Atenas, no sé qué... No, es el único que no sé dónde está su capital. Pues... Al cupe... ¿Este es ese? No. Ah, bueno. Este también me sirve, en realidad. Vamos a mandarlo aquí y le vamos a robar dinero. 192. Uff. Muy poquito, 192. ¿Y a este? Nada. No podemos robar gran cosa, la verdad. Así que... Vamos a venirnos aquí y a robarle dinero. Vale. Eh... Mejoramos este salitre. Y ahora seguiremos construyendo granjas. Después con este seguiremos con el acueducto. Y la zona industrial... Una zona industrial aquí con un acueducto aquí va a ser un más 5, así que no está nada mal. Lo vamos a plantar para fijar el coste. Y seguimos viendo que nos hacemos. Vale. Este no se está expandiendo hacia aquí abajo. De momento me parece bien. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos estos dos corceles que se tienen que curar. Tenemos aquí este apóstol que va a eliminar el catolicismo de esta ciudad. Y vamos a dejarlo en una casilla tipo esta. Para que cuando otro apóstol venga hacia aquí se quede atascado. ¡Uy, míralo! Vale. El incendio sigue propagándose. Pero ya hay casillas donde se está apagando. Si le atacamos, ¿qué tal? Perfectísimo. Nos viene genial que ocurra esto así. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí un colono. Que no sabemos ni hacia dónde mandarlo. Y aquí tenemos un corcel en peligro. Así que vamos a resguardarlo un poquito. Estoy por comprar otro. El caballero tiene 48. El corcel tiene 44. Pues vamos a comprar un caballero. Y nos lo vamos a llevar hacia aquí. Este color no lo vamos a dejar vendiendo de momento. Incluimos una granja. Que nos viene súper bien una granja aquí. Porque tiene además dos de producción. Y me gustaría mucho comprar estas dos casillas. Para mejorar esas dos granjas. Pues bueno, lo haremos más adelante. Ganamos muchísimo dinero. De los 242 solamente unos 100 nos vienen de comercio. El resto es de las propias ciudades que están generando ese dinero. Principalmente porque es el 20% de lo que generamos de fe. De fe. Vale. Entonces, en esta ciudad. Esto no lo quiero construir. Aquí al menos no. Y esto... Tampoco lo quiero construir aquí. Pero... No está tan tan mal. Lo voy a construir aquí abajo. Pero creo que no está mal tampoco construirlo en esta zona de aquí arriba. Porque así también podré poner el teatro aquí. Y tendré un más tres. Que no está tan mal. Sí. Vamos a construir aquí el Taj Mahal. Entonces, si consigo construir el Taj Mahal sin problemas. Y nadie me ha quitado esto. Entonces empezaré a construirlo aquí también. Y el teatro de aquí entre medio pues será bastante bueno. Pues a la tarde. Vale. Lo que pasa es que voy a necesitar la zona industrial. Así que en cuanto pasen estos dos turnos... Sí. En cuanto pasen estos dos turnos... Me voy a llevar al... Al gobernador a esta ciudad para construir la zona industrial aquí. Para tener una zona industrial de más cinco. Que me permitirá construir esta maravilla mucho más rápido. Vale. ¿Dónde teníamos que construir un templo? Pues aquí. Y un santuario aquí. No me parece mal. Tenemos cuatro enviados disponibles. De momento no los voy a gastar. Porque no hay ciudades-estados fáciles. Que quiera... Que quiera sus bonuses... Muy especialmente. Lo que no voy a... Querer demasiado es que Grecia tenga muchos estados subseranos. Porque esto... Le propulsa bastante su producción de cultura. Y entonces nos costaría más conseguir turistas. Vale. Este ya se ha curado. Vamos a mandarlo para aquí. Y con la habilidad de flanqueo... Yo creo que podemos eliminar de una vez ese campamento bárbaro. Vamos a hacer que este inquisidor se quede aquí descansando. Bueno. Aunque de hecho... Sin problema lo podría dejar aquí. No he perdido tanta vida. Vale. Con este caballería. Vamos a ir para aquí. Con este colono también vamos a seguir el mismo camino. Con este vallestero le pegamos aquí al... Al señor mosquetero. Y espero que no me maten a esa unidad. Me la maten, me la maten, me la maten. Ahí está. Astronomía. Palacio de Potala. Este lo quiero sí o sí. Entonces. Vamos a intentar construirlo en la capital en cuanto acabemos la... De San Basilio. En una colina y acento a una montaña. No tengo por qué construirlo aquí realmente. Lo podría construir en otras ciudades como por ejemplo en esta. A ver. Palacio de Potala. 19 turnos. Y con esta estamos construyendo otra cosa. Pero es que esta es una maravilla demasiado buena como para dejarla escapar. Esta zona industrial. A ver. La cosa está. ¿Por qué estoy dudando de ponerlo aquí? Porque... Si lo pongo aquí, vale. Conseguiré esa maravilla. Pero... No quiero poner un teatro en ninguna de estas tres casillas. Y no quiero perder casillas de seis de producción. Es que no quiero. Entonces... Puedo ponerlo aquí igualmente. Pero... Si lo pongo aquí... Tengo que asumir que mi teatro no vendrá aquí. Y estará por aquí arriba. Porque es que el resto de ciudades que podrían construir esto... No tienen la producción necesaria para construirlo. Así que sí. Lo vamos a construir aquí. Vamos a construir aquí un templo. Vamos a dejar a este durmiendo. Y vamos a avanzar con este caballero. En esta dirección. Para ver qué hay en esta zona. Y ver si me conviene asentarme cerca. Me gustaría encontrar un pequeño lago o un pequeño río o algo. Para no verme obligado a asentarme directamente en el volcán. Sería bastante triste tenerme que asentarme en el volcán. Porque en esta casilla no puedo. Aquí hay algo que me impide... Poner una ciudad. Lo veremos en el siguiente pulmón. Vale. Y aquí queremos... Uy, 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 uy. Que me están viniendo a convertir al hinduismo. Vale. ¿Dónde tengo templo? En Sarató. Vamos a sacar un par de apóstoles. Y... Aquí no tengo nada. Aquí tengo... Puedo sacar misioneros. Pues nada. Los inquisidores el siguiente turno. Vale. Le atacamos a este mosquetero. Y... Atacamos a este lancero. Y eliminamos a este campamento bárbaro de una maldita vez. Vamos a comprar... Esta casilla aquí. Claro, es que el hecho de que me convierta en mis ciudades es problemático. Porque... Este lugar sagrado... Pasa a no valer nada. Es decir... Si digamos... Veis, esta tiene un más doce. Este ahora mismo tiene un más ocho. Hostia, tiene un más ocho. Pero no tiene sentido. Si está convertido en otra religión. ¡Malditos! ¡Dejadme en paz con las religiones! Veintiocho ciudades, dieciséis ciudades... Trece ciudades. Yo soy... Soy casi el que menos. Y el taoísmo el seis. La cosa es que no quiero una victoria religiosa. Quiero una cultural. Vale. Me he descubierto la astronomía. Y este caballero, como os decía... No le va a dar tiempo de llegar aquí para aplacar a los dioses. Sigo el primero. Así que no vamos a sacrificar a este arquero. Lo devolvemos a la ciudad. Y en esta ciudad vamos a construir hasta una industrial. Porque nos empieza a hacer falta. De falta producción. El hecho de que la universidad parte 19 de turno... Ya denota que necesitamos producción en esta ciudad. Vale. Aquí. La cancillería. O la zona industrial. Vamos a empezar por la cancillería. Vamos a comprar aquí... El distrito del lugar sagrado. Que lo vamos a poner aquí. Vamos a comprar también... El acueducto. Que lo vamos a poner aquí. Vamos a disparar el acero. El acero. Y vamos a ver qué hay en esta zona. Uff. Está España. Es por eso. Es porque está España aquí. Vale. La cosa es que necesito un lugar donde pueda poner una ciudad con una producción. ¿Y dónde está la ciudad que me está impidiendo construir ahí? Vale. A ver. Esto es hinduismo. Veinte a la fuerza de combate tecnológico. Genial. Y este... Este también puede ir muy bien. Y estos vamos a dejar uno de guarnición aquí. Otro de guarnición aquí. Vamos a mover al gobernador. Este. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Aquí. Para poner la zona industrial. Para la top. Afinar. Y vamos a comprar también la otra casilla de granja que tenemos ahí. Y construirla con este concepto. Vale. Vamos a quitar esta casilla. Me parece bastante bien la distribución que tiene. Veinticinueve. 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 y esa también esta de aquí abajo bueno pero las siguientes ya tienen que ser todas de comida vale seguimos avanzando tenemos aquí el misionero con razón sus apóstoles vienen hacia aquí esto ahora cobra sentido vale, hemos ganado la placar a los dioses, este me lo he intentado jugar en el último momento hemos conseguido un adivino gratuito que creo que es este creo que es este más una carga, más dos de movimiento y más dos cargas, genial o sea que ahora vamos a mover este aquí ahora en los que me quedaba en una carga me quedan tres muy bien muy pero que muy bien vale entonces vamos a incendiar estos bosques unas cuantas veces más vale ¿qué hay aquí que no me permita conseguir la ciudad? ¿es por el incendio? vale a ver creo que sin que sirva de precedente voy a poner una ciudad en este bosque con el acueducto hacia este volcán solamente para bloquear a España de que siga fundando ciudades en esta dirección vale y este ah vale y este es el adivino gratuito que habíamos dicho que por aquí había una buena zona de bosque que queríamos quemar que es esta de aquí así que este adivino lo vamos a ir llevando hacia allí vale mis apóstoles tenemos victorias importantes en ambos casos sobre todo con este ¿qué? este era una derrota importante no una victoria vale y vamos a comprar dos inquisidores también vale me queda una carga libre que la vamos a usar en espero que fueran algo de por aquí cerca pues vamos a mejorar estos bosques vale ostros lo que hay aquí vale uy aquí hay montañas y dejamos ponernos estos bosques vale y algo que tengo clarísimo es que tenemos que empezar a sacar colonos en este lado vale palacio o sea palozo de botales ya estamos construyendo ciudad prohibida ¿dónde la quisiera construir? pues diría que sea en San Petersburgo o en Nocturro creo que va a ser aquí o quizás en alguna otra no lo sé pero esa la quiero construir vale vamos a por teorías científicas me desbloqueo la universidad de Oxford vale y con este inquisidor vamos a venir aquí vamos a atacar a este este inquisidor vamos a venir aquí lo podemos atacar con este sí que podemos atacar así que lo podemos hacer aquí eliminamos parte de presión del hinduismo y añadimos más por uy dicho vamos a poner a este aquí y lo vamos a hacer saltar el turno vale entonces teníamos también aquí en algún sitio un gran escritor puede ser no teníamos por aquí este lo que vamos a hacer es ponerlo aquí y usarlo para ganar presión realistosa falta el turno mejorar vale uff que zona que zona más mala vale si pongo una ciudad aquí lo suyo será quedarme con todo el volcán pero claro si me quedo con todo el volcán poner una ciudad aquí abajo va a ser inviable sin embargo si pongo una ciudad aquí abajo que solo pille estas dos casillas de volcán tampoco estará tan mal pues venga y lo que tengo claro es que el acueducto va aquí vamos a mejorar también estas estas ovejas vamos con el corcel y aquí vamos a aumentar en dos los niveles porque todavía no he decidido la mejora que voy a hacer de la de esto de aquí de la agencia de inteligencia creo que no vamos a tirar por lo de las unidades militares de hecho este caballero lo vamos a dejar aquí esperando al siguiente aplacar de los dioses vamos a mejorar este aserradero y vamos a seguir investigando esta zona una cosa es que tengo una alianza cultural con este hombre vale el colonianismo tal y cual muy bien yo ahora mismo aquí tengo exactamente lo que quiero tener no puedo tener otra cosa así que vamos a mejorar el tema del museo para llegar hasta aquí arriba y podría empezar a plantar bosques en todos lados vale podemos tener un gran músico aquí vamos a construir su lugar sagrado puedo hacer en cualquiera de estas presentabilidad pero bueno vamos a seguir con el gran vale aquí nos ponemos un santuario vamos a eliminar a este explorador que ha decidido que ahora ha descubierto esta zona no lo había descubierto ya antes no no me preocupa tanto este este mosquetero tengo 6 enviados y me los voy a seguir guardando de momento no me hacen falta y este señor me lo voy a traer aquí vale a ver inquisidores os toca trabajar vale con esto tendría una derrota importante con este una derrota importantísima vale porque este señor enemigo tiene seguramente la mejora de más 20 simplemente que son muy fuertes vale en este caso tengo una victoria importante vale vamos a pegarle con todo vale y volvemos a tener aquí el cristianismo ortodoxo es que sus sus apóstoles son muy muy fuertes me gustaría poner esto también pero estoy produciendo demasiadas maravillas como para quitar esto y lo mismo con los constructores necesito más casillas de color amarillo voy a sacar un gurú que lo voy a usar para curarlos de golpe de hecho vamos a sacar dos gurúes y vamos a poner esto aquí que nos dará todavía más presión del cristianismo ortodoxo avanzamos con este para explorar mejoramos este ganado ya ya te voy a dar dinero hombre ¿cuántos que nos quedan para que se cabezca era? 26 bueno no tenemos bastante tiempo vale vamos a eliminar a este vamos a resguardarnos con este caballero y vamos a salir de aquí con el ballestero así con este con este venimos aquí mejoramos otro ganado vamos a mejorar también esta mina de hierro y vamos a ir preparando el el adivino para ponerlo aquí a quemar los bosques es una lástima porque me va a costar mucho que crezca la población en esta zona durante un rato pero cuando la consiga hacer crecer ya veréis que va a ser la leche vale voy a gastar este constructor vamos a poner aquí esta colosal pero no quiero que trabajes en ella quiero que trabajes en estas otras cositas y vamos a comprar otro colono que lo vamos a poner no lo podemos poner pues yo creo que lo deberíamos poner aquí podremos tener un acueducto en esta dirección y podremos tener varias casillas productivas por aquí y simplemente con que pongamos un lugar sagrado quizás aquí o una de estas de nieve que algo haremos yo creo que ya es suficiente entonces vamos a traerlo hasta aquí y vamos a empezar también a comprar colonos en esta zona los compraremos en este de aquí aunque primero vamos a plantar sus distritos para poder trabajar en ellos aunque le estemos quitando la población entonces aquí una zona industrial no tendrá demasiado sentido pero un teatro lo vamos a necesitar en cada ciudad entonces va a ser muy interesante comprar aquí el teatro directamente vamos a poner aquí pero seguimos trabajando en el templo y después de esto movemos a este trabajador y compramos el teatro y vamos a ir comprando uno cada turno y mandándolos para allá vale los gurúes ¿qué vamos a hacer con ellos? quedamos aquí y le damos a curar mi edad de mi pieza y lo mismo haríamos con este de hecho vamos a ir avanzando así y este lo vamos a esperar este también vale y este ha puesto que se espere también este adivino que se espere también porque sí que vamos a querer quemar todo eso pero vamos a calmarnos vale este colono lo plantaremos aquí sin lugar a dudas es decir estar al lado de un río nos da muchísima ventaja sí y vamos a traernos los corceles en esta dirección para investigar qué hay por esta esquinita vamos a colonizar toda esta zona de tundra que nos queda por aquí intentaré poner también a ver si puedo algunas ciudades por aquí arriba lo más arriba posible para pillar tanto tundra como no tundra y pues nada este capítulo lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado desayunos un like y suscribíos nos vemos en el próximo capítulo 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 nos vemos en el próximo capítulo